¡Hola entrenadores! ¿Cómo están? Estamos ante otro video épico del canal Pues no solo utilizamos a Slaking 100% a nivel 50 Sino que también lo probamos con Hiperrayo Uno de los ataques más poderosos de todo el juego Le agregas que Slaking es un Pokémon sumamente ofensivo Y además de todo que tiene, Stab las barbaridades que hace Este Orangután, este Gorila, no sé qué sea Pero aquí lo vamos a ver en acción Lo acompañamos con Garchomp, que yo le estoy llevando con llamarada Y en un combate me sirvió Tan solo vean el último Ese Garchomp se puso a la 10, la 20, la 30, la 50 Sacamos a Slaking, tenemos el básico de Bostezo No es Snorlax para tanquear Pues muy bien los movimientos de los oponentes Pero sin duda puede aguantar una onda mental de Mewtwo Lo despedimos con un golpe cuerpo Ya quería hacer el cambio a Garchomp Medio Me quedo con el Slaking Intenté pescar una fuerza bruta No me sale la jugada De todas formas vemos que el Melmetal Descarga su movimiento, lucha Yo llego a la llamarada Y así como llegamos la lanzamos Aquí no es tan guau Tan increíble, ¿no? Porque con llamarada a tierra Viva de todas formas Desbachábamos a ese Melmetal Sale Dragonite Podemos llegar al enfado a las justitas Para quitarle ese escudito Tenemos dos escudos, gente Un poquito de energía en Slaking Son 7 Bostezos los que ocupamos Para poder llegar al hiperrayo Cubrimos la primera garra Dragón ya llegó a la segunda Invertimos el último escudito Ven Slaking que no nos falle Tiene prácticamente toda la vida Hiperrayo cargándolo hasta el excelente Ay, Dios mío, me va a dar algo De tan solo ver este hiperrayo Creo que con eso ya valió la pena el video Vamos al siguiente combate Garchomp contra Mewtwo Ondamental Si hubiera hecho 7 básicos Si me la pensaba Porque hay alguno que otra personita Ya lo estaba ocupando con rayo hielo Y bueno, un rayo hielo De parte de Mewtwo Si nos one shotea el Garchomp Vemos que le temblaron las chichitas Quema el escudito Entramos con el Dialga Saca Zacian Vamos a ser pacientes Esperar que se debuffie con el Abocajarro Evidentemente tendremos que invertir Escudito Pero no importa Ahí la cabeza de hierro Con la defensa bajada Ya debería debilitar al Zacian Sin la defensa debuffiada El Zacian lo aguanta Es un Pokémon muy increíble Segunda cabeza de hierro Como que se confió un poquito Ya no tiene escudo Le queda un Mewtwo Y todavía falta descubrir Que Poké le puede quedar en el Backline Lanza la Ondamental al Dialga No podemos llegar a la cabeza de hierro Una pena Una lástima Consigue conectar la bola sombra Quedándose sin energía Metemos a Slarkin Entra con Garchomp Venga Venga que tú puedes Es un Garchomp con el básico de Cola Dragón Ya tenemos el hiper rayo No estaba del todo seguro Si podía aguantar una tierra viva O en su defecto Enfado De parte de este muchachón Todavía sobrefarmeamos 100 de energía Nos vamos por el cargado Más poderoso Pero no me la contés No puede ser Slarkin No one Soteo al Garchomp No Increíble Pero cierto De todas formas El golpe cuerpo Haciendo de las suyas En la carrera El Mewtwo Se lleva a la delantera Llegando primero A la onda mental Pero no importa Slarkin Está en nada De adelantar El golpe cuerpo Pero nos vuelve a ganar Nos ha fallado Slarkin Yo juraba Que si vamos a One shotear A Garchomp Con el hiper rayo Si Si me sorprendió Muchísimo Que lo haya aguantado Ni modo Perdemos Vamos a ver Un tercer combate Ahora teniendo A un Dialgas 50 Con el básico De garra metal Pero que me estás contando Que estoy viendo Por acá Lanza la cabeza De hierro No podía ser Cometa Draco Y eso lo sé Más que nada Por la copa evolución He llegado a utilizar A Leiron Que tiene el mismo básico Y si no estoy equivocado Golpe cuerpo Por ejemplo Que es 35 de energía Ocupa 7 garra metal Para llegar O sea Cometa Draco Pide mucha energía Con 9 garras No No podía ser Ahí entra con Mewtwo Intentamos conectar Un enfado Más Entra de lleno Cambiamos a Dialga De haber sabido Que iba a lanzar La onda metal A Garchomp Mejor me hubiera quedado Así preservábamos Vida de nuestro legendario Ni modo Lo hecho Hecho está Entra con el Melmetal Lanza directamente La fuerza bruta Sin pentártela Baja la defensa El ataque Podemos llegar Al cometa Draco Y el chaval O la chavala Se está olvidando De los escudos O sea No sé qué está pasando No sé qué está sucediendo El Melmetal Que ya está agonizando El Mewtwo Ni se diga Nosotros tenemos Dos escuditos Metemos a Garchomp Para forzar a Melmetal A descargar energía Una fuerza bruta Más Volvemos con Slaking No voy a cubrir Y me lo quería farmear Sí Bajar un Pokémon Con solo bostezos Pero no se deja Agarra y dice Patitos Pa' qué las queremos Regresa con el Mewtwo Y en este combate No nos va a hacer falta El hiper rayo Pero todavía falta Falta ver uno más En acción En los siguientes Dos matches Por ahí A solo golpe cuerpo Sobrefarmeando Energía Sabiendo que sería Algo complicado Bajar al Melmetal Con los bostezos Pues lanzamos Nuestro segundo Golpe cuerpo Estamos a un básico Más de llegar Al tercero Y Slaking Se los está Garchando A todos Sea con hiper rayos Sea con golpe cuerpo Anda bárbaro Exceptuando al Garchomp Muy grande Garchomp Aunque ese sí Lo debilité después Con un golpe Entonces en teoría Podemos decir Que Slaking Le está dando una paliza A todo el meta De la Master League Siguiente combate Toe X Contra Garchomp Nosotros huimos Cambia Giratina Para enfrentar A Dialga Conectamos la cabeza De hierro Puede ser una bola Sombra Tengo que recuperar El cambio Cueste lo que cueste No importa Que hayamos invertido Escudo Y al ver a Melmetal Estoy seguro Segurísimo Que se equivocó En el cambio Ni modo Eso nos ha pasado A todos Lo hemos visto Aquí en diferentes videos Y no me vas a negar Que a ti también Te ha sucedido No entrar con el Pokémon correcto Le conectamos El Cometa Draco Metemos a Garchomp Y es irnos Acercando Poco a poquito A la Llamarada Para ver si Sorprendemos A Toe X Y en caso De que llegue A cubrir Todavía tenemos La posibilidad De que De Swaking Le podamos Conectar El Hiperrayo Sería cuestión Es una de dos Opas O volarle Un escudo O simplemente Hacerle el máximo Daño Que sea posible No lo cubre Y esta no es La Llamarada De la que Les estoy hablando En el último combate En serio El siguiente O volar Entramos con el Gorilla Cubrimos Poder pasado No se potencia De haberlo hecho Estábamos en problemas Tiene dos escudos Pero Swaking Está tanqueando De muy buena forma Esos básicos De encanto Ya tenemos Otro par Los necesarios Para llevarnos La victoria No podemos perder Prioridad Tan solo vean El ataque Que tiene Swaking Lo podemos checar Al costado izquierdo De la pantalla 257 Está muy cerca Demasiado De tener el mismo Ataque de Mewtwo Y bueno Trae Sky Togekiss Pasemos al último Combate del video Donde no solo Tendremos una llamarada Sino también Hiperrayo Para que luego No digan Ay Juancho Es que es Clickbait Yo quería ver Full hiperrayos A ver A ver Tampoco Iba a conectar Cinco hiperrayos En cinco Machos diferentes Vamos a ver Tres Tres de cinco Es toda una chulada Pescamos la onda mental De Mewtwo Tras conectar Nuestro enfado Nos quita Como un tercio De vida Sale con Lugia Que el básico De cola dragón Vaya que es Demasiado molesto Esto tendría que ser Ataque aéreo Lo puedo soportar Muy bien Voy a sobrefarnear Un poquito Y me voy directamente Por el cometa draco Porque no lo lance Luego luego Recordar que el cometa draco Te baja el ataque Quería pegarle Todo lo que fuera Con los básicos De dragualiento Entramos con Slaking Sabiendo que Esa cola dragón Al Garchomp Nos iba a doler No nos iba a gustar Posible Aerochorro Le atinamos Lo estamos leyendo A la perfección Y tan solo vean Lugia tiene todavía Más de mitad de vida Con el bostezo Ni un rasguñito Le estamos quitando Generamos Cien de energía Y nos vamos Por el tremendo El poderoso Hiperraño Bajando a Lugia Uno de los pokémons Más tanques De todo el meta Si no es que Pues el más El top 1 Entramos con Con Garchomp Para intentar Farmear a Mewtwo Nos quita el estudo Con la onda mental Sale un Sarut Que todavía Puede cubrir Pero gente En paz Descanses De Sarut Solo vino a saludar Dijo Hola y adiós Así como entró Se fue Pobrecillo Nunca se esperó La llamarada De Garchomp Tiene sentido Que no haya cubierto Porque Sarut No iba a caer De un enfado Y en el caso De que yo tuviese Bucle arena Quizás si cubría No sé El mencionado ataque De tierra Le bajamos la defensa Ya posterior a ello Si un enfado Iba a ser de las suyas Pero La llamarada La llamarada El hiperrayo De Slaking De los mejores videos Que he traído Yo sé que hay una infinidad De videos por ahí Que están con Slaking El Pokémon más alto De PC En Liga Master Pero me parece Que es la primera ocasión Que se prueba Con su ataque De hiperrayo Pero bueno Entrenadores Esto ha sido todo Si les gustó Denle like Compártalo No olviden suscribirse Nos vemos Y hasta la próxima